La Comisión de Agroindustria de la Junta Departamental recibirá en la noche de este martes a empresarios del sector minero del departamento para conocer la realidad debido al descenso de las exportaciones de piedras preciosas y su repercusión negativa para las fuentes laborales. Bueno, hoy estamos recibiendo a empresarios del sector pedrero, de las minas de canteras de Agatasiamatistas, porque el sector minero está atravesando un momento difícil a punto de partida de problemas de mercado, de colocación a nivel internacional, los cuales se están llevando a una muy fuerte merma en lo que es este año. En torno del 40, 45% del movimiento de capital se está reduciendo y eso está afectando no solo el sector en sí, sino todos los sectores y las fuentes laborales que surgen en su entorno, o sea, transportistas, centro comercial, todo el departamento, toda la economía, sobre todo la capital, Artigas, se está viendo muy afectada por eso. Y bueno, consideramos que era un tema que lo tenemos en carpeta en la comisión y que desde la Junta tenemos posibilidades de generar ámbitos de acercamiento de las necesidades e inquietudes del departamento a las autoridades del Ejecutivo Nacional. Desde el gobierno departamental se promueve, y días atrás con la presencia del presidente del Consejo Mundial de Artesanías, que Artigas tiene que ser la ciudad de las piedras preciosas, una declaración. ¿Eso cree que ayudaría en algo, en mejorar esta parte del sector, o hay otros factores como los que mencionaba? Eso todo ayuda, ¿no? O sea, y en la Junta ya se ha manejado iniciativa, tengo idea, de fuera del edil Carlos Maceda, la denominación capital de las piedras preciosas, ágatas y amatistas, algún nombre más o menos de ese estilo, que creemos que todos esos pequeños aportes siempre van a sumar, ¿no? Como también, a la inversa, todo desinterés, todo olvido, todo dejado de lado, toda falta de iniciativa, toda gestión que no se haga, va a ir en detrimento del desarrollo del departamento. Así que, bueno, bienvenida a esta iniciativa y creemos que hay que sumar. Pero sin duda, creemos que ante una posición que el gobierno nacional está teniendo consideraciones sumamente especiales, con una mega empresa como es la que estaría llevando adelante el emprendimiento Aratirí, donde hay seguro de desempleo de más de dos años, con extensiones, con situaciones totalmente preferenciales, consideramos que el departamento de Artigas tiene que defender a sus emprendimientos, sobre todo aquellos emprendimientos como nos pasa con la caña de azúcar y las amatistas y ágatas, que son explotaciones netamente artigenses.